Vale, ya hemos visto un poco, ahora vamos a ver el Maker Fox 1200, ¿no? Este es el Arduino con Sigfox integrado. Este salió en Arduino Day del 2017, es decir, el 1 de abril del 2017 salió, o sea, todas las suscripciones que hay ahora, las primeras caducarán el 1 de abril del 2019, o sea que tenemos en el momento que acabe, pues ya dirán entonces un poco si sacarán alguna suscripción para desarrolladores o makers, etc. Bueno, este Arduino lleva un microcontrolador, un SAM de 21, un microcontrolador de 32 bits, muy potente, y sobre todo consume mucho, tiene un modo de sleep muy bueno, muy fácil de usar, mucho más fácil que usar el típico Arduino Uno, Arduino Mega que usamos, que al final tienes que tirar de librerías de terceros y tal, que funciona muy bien, pero de hecho con el Moteguino, que luego voy a ver para la hora, también funciona muy bien. Pero bueno, esto ya digamos que es nativo, el propio entorno de Arduino ya te da, todas las librerías para ponerlo en modo sleep, pues tú lo puedes poner en modo sleep y lo puedes levantar, o cuando hay una interrupción, imaginaros que, lo típico, yo ahora me quiero montar mi alarma en mi casa del campo, y voy a poner un sensor de apertura en la ventana, en la puerta, en un pie, en un sensor de movimiento, etc. ¿Y eso cómo lo levantas? Con las interrupciones. ¿Cuántas interrupciones soporta este? Pues ponía un ejemplo, ¿eh? Pues ocho interrupciones, los conecto a estos pines, ya los veis, y ya tengo ocho, podría conectar ocho dispositivos, entonces yo puedo dejar en sleep todo el tiempo que yo quiera, lo vas dejando en el loop, se va dejando, como os hablo así, porque ya sabéis todos, aquí la mayoría sabéis dar ruino, lo dejas en un loop, lo dejas continuamente en modo sleep, no hace nada, consume muy poco, a nivel de nano, mili, micro, de, incluso, creo, no sé, micro, nano amperios, pero muy bajo consumo, y luego solo cuando alguien abra una puerta, etc., manda un mensaje. Eso lo que hace es, abre, se ejecuta el entorceo, manda un mensaje, lo mandas infos, y luego tú haces lo que tú quieras. O directamente lo puedes hacer temporizado, como he hecho yo, monta un timer, le digo, duérmete una hora, o duérmete diez minutos, levántate. Vale. Esta placa está diseñada para alimentarse a tres voltios, por lo tanto, no está preparada para baterías lipo o litio-olión, ya veis, como lo tengo yo aquí, con dos pilas AA, se puede hacer, hay gente que lo ha hecho, ha montado un diodo en medio, y ya directamente ya tienes la caída para tener tres voltios, pero si lo alimentas con una lipo o con una litio-olión, te lo, lo fastidiarás, vamos. Bueno, y de hecho aquí os hablo de la librería low power, pues eso, aquí tienes una librería de low power, voy a ir cerrando ventanas, que tengo muchas. Vale, pues una librería, bueno, esto es la librería de low power de Arduino. Vale, y ahora lo que hablábamos, yo quiero, yo quiero mandar datos y empezar a ver cómo funciona esto. Es muy fácil. Tienes, os he dejado aquí unos enlaces, no voy a entrar en ello, pero es muy sencillo y muy buena documentación, y lo que os digo, en una hora tienes mandando datos. Sobre todo, bueno, aquí doy los pasos, que tampoco voy a entrar en ellos, lo tenéis por si queréis, y en el momento que lo tienes, pues ya tienes, ya puedes ir viendo cómo está recibido. Vale, si os compráis uno, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? Pues como pasa siempre. Lo primero es registrarlo y luego ver los ejemplos. O sea, yo me voy aquí al ID de Arduino y voy abriendo. Archivo, a ver, primero he seleccionado la... Archivo, ejemplo. Y yo me voy a... Aquí tenéis, los cuatro ejemplos. Bueno, aquí no se ve mucho. Este que veis aquí de First Configuration es el ejemplo que hay que, el primero que hay que lanzar. Donde te va a devolver el ID y el pack para poder ya registrarlo. O sea, ahí es lo primero. Tú coges, lo ejecutas, te das, automáticamente te devuelve en el monitor, te devuelve el ID del pack y ya lo tienes configurado. Y luego, por ejemplo, dices, pues lo que hice yo. Yo lo primero que hice cuando monté el proyecto de la bicicleta para mandar datos, pues me cogí y me basé en el Event Trigger. Me cogí este, o mejor, lo vemos aquí. En este caso, Event Trigger es un disparador de eventos. Cada vez que detecta un evento, lo manda. En este caso es con unos botones, con unas interrupciones. En mi caso, lo que hice fue, lo modifiqué para mandar cada cierto tiempo. Cada diez minutos, en concreto, lo mandaba. En un momento, cogí con este, lo de siempre, ¿no? Información de Event Trigger. Tenéis un ejemplo, lo vas modificando un poquito y ya tienes mandando. Y yo, en dos horas, tres horas, ya estaba el Arduino mandando datos de lo que me costó más. Hacer la configuración del acelerómetro y el giroscopio para detectar las inclinaciones que ponen en marcha SIGFOX para mandar datos. Y ahí es lo importante, ¿no? Al final, ahorrar tiempo e ir a lo importante. Bueno, la librería de SIGFOX. ¿Qué es lo bueno que tiene? Otros kits de desarrollo, otros chips, se configurarán, tendrán en su propio sistema. De hecho, como cualquier, normalmente los chips de SIGFOX, ¿cómo se comunican? Por comandos AT. Igual que el ESP8266 o cualquier otro modem, etc. Los comandos AT son bastante rollo, un poco, pero bueno. Y entonces, pero, similar a lo que le vean SIGFOX, tiene esa misma estructura que ya todos conocemos de mandar datos vía Wi-Fi, mandar datos vía Ethernet. Es decir, es muy sencillo. Pues le haces, del empate, le dices print, lo que tú quieres, donde está el print, le dices, manda los caracteres al backend y le dices event, que estará por aquí. Empate. Y ya está. Punto. Ya veréis un ejemplo. Bueno, en GitHub, en el GitHub os deja el enlace. Y ya está. Ya está. Mandado mensaje. Y luego, una vez que ya tú, ya has mandado tu mensaje con SIGFOX, ¿qué es lo que tienes que hacer? Configurar el callback. Entonces, los callbacks, como os he dicho, bueno, no sé si lo he dicho igual muy rápido, están asociados no a los dispositivos. Es decir, tú en mi dispositivo, vamos a ver, en mi dispositivo yo no configuro los callbacks. ¿Vale? Donde lo configuro es en el tipo de dispositivo. Yo dentro de un tipo de dispositivo, por ejemplo, sensores de humedad de la viña. Es donde lo configuro, es decir, son agrupaciones de esos. Y dentro de esos tipos, pues puede tener diez, quince o cien sensores. Y dentro del grupo, aquí está, es donde configuro los callbacks. Bueno, si ya os lo he contado antes. Yo en el callback es, cada vez que recibo un mensaje, ¿qué hago? Él lo guarda, pero además me lo reenvía a un sitio, me lo reenvía a otro. Me manda un mensaje con la geolocalización, con los datos que tiene SIGFOX en función de las antenas. Y además, también le digo que me mande un callback de error. De hecho, todavía no me ha mandado ninguno. Es decir, ¿qué significa esto? Me manda un correo cada vez que haya un error. Por ejemplo, pues no lo sé, ha fallado algo. No sé qué errores hay porque todavía no he recibido ninguno. Pero bueno, yo voy a decir, tú puedes configurar una serie de callback. ¿Cómo se define un callback? Pues vais aquí a New. Aquí tienes, obviamente tiene integrados con Amazon y con Microsoft Azure. Pues tiene determinadas hechas. Pero yo me voy a Custom Callback. A una callback personalizada. Y aquí es lo que le digo yo. Dato. Pues yo. Y aquí es donde le digo. Uplink o bidireccional. Yo le puedo configurar si es Uplink o bidireccional. Y si es bidireccional, pues entonces hay que rellenar algún dato más, etcétera. Que hay que decirle. Y luego le puedo decir, ¿cómo lo quieres mandar? Por URL o un grupo de URLs o email. También simplemente puedes mandar un email. Además de eso, pues data, servicio, pues es lo que hemos visto. Puedes mandar el status, geolocalización, el acknowledge y repeater. Solo usar el geolocalización. Y luego los errores. Cada vez que hay algún error, me dice la información y la severidad. Tiene un gusto. Pero vamos a los datos. Los datos es lo importante. Entonces, lo primero que configura en los datos es esto. El payload. El payload que hemos hablado de los mensajes. Pues en el payload es un poco raro. Pero lo que tú tienes que decir. Bueno, vamos a un ejemplo mejor para que lo veáis. El payload, vamos a este de aquí, por ejemplo. Entonces, yo lo primero que voy a... Yo tengo 12 bytes. Acordaros. Pues, ¿qué he hecho? Le estoy diciendo. Voy a mandarte una variable que se llama temperatura. Que están en carácter. Podría ser un float. Pero en este caso, hecho sencillo. Carácter. Cinco caracteres. Siguiente. Otra humedad. Cinco caracteres. Y una alarma. Y luego, yo lo que hago es. Hago una llamada post de HTTPS a mi servidor. Que yo ya me he hecho. Llamo a un fichero PHP. Y le paso todos estos datos. Ya veis, le he dicho. Le digo al dispositivo. La estación. La temperatura. La humedad. La alarma. Le mando todos esos datos. Y lo que hace. Este ficherito PHP. Esta función PHP. Lo único que hace es. Me lo graba en una base de datos. Para que yo lo pueda ver. Esta es la base de datos. Bueno. Eso es un programa. Todo el código este lo tenéis disponible. Entonces, aquí por ejemplo. Aquí puedo hacer yo todo el análisis de datos que yo quiera. Y ya tengáis. Tenemos la estación. El dispositivo. La temperatura. Alarma. Por ejemplo. Puedo ver el máximo. El máximo. El máximo de. De RSI. 844. O imaginaos. Voy a ver desde cuantas estaciones. Pues hago una. Una query. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh. A ver. Imagínate que ahora. Esto. Esto lo. Select. Distinct. Distinct. From. Sigfox. Voy a ver desde cuantas estaciones diferentes. He mandado datos. Ahí está. Está bien la SQL. Ahí está. Pues yo por ejemplo ahora. Desde que lleva funcionando esto. Cuando. El domingo pasado. He mandado en una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Desde siete estaciones diferentes. Pues esto me sirve a mí. Luego incluso podría saber. Medias de señal. Etcétera. Es decir. Me podría a mí. Servir para hacerme. Un análisis de. De. De cobertura. De señal por ejemplo. Pero bueno. De hecho. Ahora mismo. A lo mejor está mandando aquí. Y dices. Bueno. Ahora donde estoy. A lo mejor solo está mandando en una estación. Pero no. Realmente. De repente está mandando siempre la estación número esta. La que sea. La OCBD. Y de repente manda un mensaje. La 0C. ¿Por qué? No lo sé. Pero es lo que ha dicho él. Estamos mandando mensajes. A dos. A la cobertura que tenga. Y él. Y luego. Sigfox internamente. Elige una de ellas. Y lograba. Pero tenemos. Y eso también nos da cierta. Cierta seguridad. Pues esos son los callbacks. Es decir. Los callbacks. Es la parte importante. Y luego. 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 Lo que ya quieras hacer. Vale. Y acabo ya. Con la parte de Sigfox. Con la demo. Para que lo veáis. Que ya la hemos estado viendo sobre la marcha. Entonces. Yo lo que hice para. Para esta. Me cogí. Lo que hice. Un sistema de dimensión de temperatura y humedad. Y además. Un sistema que internamente. Me lea. Y yo tengo un umbral de 22 grados. En este caso. Y que me mande un mensaje. Vale. Y que mande un mensaje. El mensaje. No me lo puede mandar. No me lo puede mandar. ¿Cómo se llama? El callback. El backend. Porque el backend. Solo. Reenvía datos. Entonces. Eso lo tengo que yo. Que analizar después. En mi. En mi. En mi. En mi. En mi. En mi servidor. Vale. Vale. Para montar esto. ¿Cuánto dinero me he gastado? Pues mira. El Sigfox. Vale. 35 euros. El Maker Fox 1200. Vale. 35 euros. Hay que sumarle gastos de envío. Porque algunos los ha pagado. Una sonda de HT22. Que hay mucho. También muy fácil de usar. Hay un montón de librerías. Pues vale. Unos dos. Tres euros. Aquí. Y funcionan bastante bien estas sondas. Temperatura y humedad. Y luego. El portapilas. Que cuesta 50 céntimos. Y las pilas. Vale. Ya está. Pues. Eh. 40. 50 euros. Con 50 euros. Tengo otros dispositivos. La antena. La antena viene incluida. Con el dispositivo. Y la suscripción de a dos años. O sea. Todo eso. ¿Para qué? Pues para que. Ya veis que con esto. Ya podéis hacer. Y luego. Con toda la información que tenéis. Podéis montar. Vuestra idea. La idea que tengáis. En un momento. En unas. En un par de semanas. Tienes montado. Una idea que tú quieras hacer. Vale. Eh. Y luego ya. Pues lo vendemos en el mercado. Etcétera. Y. Nos forramos todo. ¿No? Y encima. Llenamos las redes de. De Celmex. Y. Ya está. Vale. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues lo que os he contado antes. Al final yo tengo 12 bytes. ¿Cómo me lo organizo yo? Pues yo voy a mandar. 5 bytes en Asti. Es decir. Ya veis que desde. Puedo mandar desde. Menos 9.99. Aquí me equivocaba. Menos 9.99 grados. A 9.99. Eso es lo máximo. Porque yo estoy mandando solo. 5 bytes. Cada carácter es un byte. Lo mando en caracteres. Por ser más sencillo. Se puede mandar en float. Un float son 4 bytes. Me ahorraría uno. Pero bueno. Ya tienes que hacer conversión de float. Etcétera. Es un poco. Un poco lío. De hecho eso lo tengo hecho. Pero para el Lora. La humedad. Y el evento de alarma. Directamente hay 0. No hay evento. Si me mando un 1 es alarma disparada. Y un 2 es alarma restaurada. Y de hecho eso. Lo podemos ver. Un segundo. A ver si. Un segundo. Aquí está. Envío de mensajes. Yo lo mando. Yo. Mi PHP este que habéis visto. Es el que recibe los datos. Y él es el que manda. Pues veis. A las 5. A las 6 de la tarde. Hemos pasado de 22 grados en esta sala. A las 6. Yo he venido. Hemos venido a las 5 y media. Estaba fresquito. Aquí cada vez hace más calor. Pues aquí me ha mandado. Y aquí habéis visto pues. Hoy que me lo he llevado todo el día a todos los sitios. Pues alerta de temperatura. Te recupero atrás. Y aparte de eso. Pues tengo. Los datos. Aquí tengo los datos. En tiempo real. Que estoy recibiendo. Tanto de Lora. Como de. Mejor lo mismo. La gráfica de datos. Que es más. La 4. Veis. Esta es la gráfica. Esto lo he hecho también. Es un PHP. O sea. Bueno. Esto es un Havascript. Bueno. Esto solamente es una aplicación hecha en HTML5 y Havascript. Con la librería de gráficas. Y ya veis. Que lo que ha ido haciendo es. Ha ido subiendo. Estos son los datos que he recibido en los últimos dos. Y bueno. Lo voy representando. ¿De dónde lo saco? Pues de esta base de datos. Simplemente. De la base de datos que os he enseñado antes. Que es. Esta de aquí. Es Infos. Vale. Yo lo que hago. Es que recojo estos datos. Los últimos datos. De las últimas. Creo que he puesto dos horas. O cuatro horas. No me acuerdo. A ver. Donde está. La gráfica. Aquí está. Últimas dos horas. Pues de las últimas dos horas. Y los estoy representando actualmente. Bueno. Ya veis que aquí está bastante bien. Pero aquí. Aquí ha pegado un pico bueno. Bueno. Esto es justo cuando hemos venido. Aquí está subiendo. Así que. Y luego también. Lo que he hecho es. Además de mandarlo a mi servidor. Pues si no sabes programar PHP. No sabes Javascript. Etcétera. Pues no hace falta. Tienes una plataforma biblioteca. Que se llama ThinkSpeak. Aquí está. Voy a entrar a ThinkSpeak. Gratuita. Hasta un número. No. No recuerdo. Voy a entrar. Y además. Si sabéis MATLAB. Pues podéis hacer análisis de datos. Con MATLAB. De hecho. Yo intento hacer algo. Pero. Como no sé mucho. Como no sé MATLAB. No me ha funcionado. Pero bueno. Eh. DemoSickPost. Pues aquí yo lo que he creado es. Las gráficas. Sabéis. Aquí las gráficas. Esto es de todo el día. Yo puedo configurar estas gráficas. Y estas son las gráficas. Y aquí ya no hace falta ni programarlo. Tú. Lo estás mandando. Entonces yo. ¿Cómo lo hago esto? Yo. A través de la API. Res. Que me ofrece ThinkSpeak. Yo. Cada vez. Que mando un mensaje. Desde Sigfox. El callback. Lo reenvía. Y lo guarda aquí. Y de hecho. Yo aquí. Pues. Me puedo ir. A data import. Me los puedo importar en Excel. O en CSV. Puedo importar datos. Etc. Guarda ese. Ese está viendo la API. No pasa nada. No hagáis fotos. De la API aquí. Bueno. Pues ya veis. De hecho. Intenté. ThinkSpeak. Intenté hacer unos histogramas. Y tal. Pero no. Un histograma. Podéis hacer histogramas. De temperaturas. Y la relación de temperatura. Pero no. No funciona muy bien. Bueno. No funciona. Pero luego realmente. Si tú ves aquí. Si sabéis MATLAB. Aquí está. Aquí está el código de MATLAB. Para hacer. Análisis de datos. Vale. XLABEL. YLABEL. Etc. Porque realmente. ThinkSpeak. Es una. Es una plataforma de IT. Que lleva muchísimo tiempo. Yo la conozco. Desde el año 2012. O así. Y luego. La compró. La compró. La. Así que. No hace falta que sepáis. Tampoco. Ni programar. Cogéis aquí. Y seguís. Vale. Bueno. Aquí lo tenemos en el campo. Etc. Etc. Vale. Y al final. Como último resumen. Lo que estamos haciendo. Recordad. Mis infos con mi Arduino. Lo manda al backend. Y este. Mi HTTP. Lo manda. Así que. Si tenéis alguna pregunta.